Mi siguiente invitado, hombre, es el doctor Carlos Ballesteros. Él es vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Internos. Y le doy la bienvenida. Doctor Ballesteros, buenos días. Buenos días a todos, Fernando, don José y a toda la teleaudiencia. Doctor, una de las grandes secuelas que estamos padeciendo y que con el tiempo va a convertirse, yo creo que en un gran problema en todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, es la cantidad de población que está quedando con secuelas del COVID. Ya te tiene una especie de, por lo menos de Bademecum, ¿cuáles son estas secuelas y qué van a provocar a largo plazo? Muy bien, Fernando. Bueno, China nos lleva la ventaja, tienen ya 12 meses de experiencia con esto. Italia también ha hecho grandes revisiones. Las recopilaciones que han hecho desde el punto de vista científico dan información interesante, como que, por ejemplo, no importa qué grado de severidad de enfermedad hayas presentado, en el total de pacientes que sufrieron la enfermedad, ocho de cada diez van a tener algún tipo de manifestación o secuela como consecuencia de la enfermedad. Es decir, ocho de cada diez estamos hablando que están quedando con secuelas, incluso aquellos asintomáticos que dijeron, no, yo la tuve, pero no sentí nada. Exactamente. Así mismo. Y estamos hablando de secuelas de todo tipo, como creo que les había mencionado previamente, estamos hablando de secuelas cardiovasculares, estamos hablando de secuelas en el funcionamiento pulmonar, estamos hablando de secuelas a nivel gastrointestinal, estamos hablando de secuelas a nivel neurológico, y vamos a dividir neurológico entre lo que llamamos meramente funcional motor y vamos a llamar también lo que llamamos conductual o neuroconductual, que tiene que ver con tu funcionamiento, con tu capacidad de razonamiento, de integrar información, de utilizar conocimiento y aplicarlo. Tenemos también secuelas desde el punto de vista psiquiátrico, se han disparado los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, la ideación suicida, los trastornos obsesivos compulsivos. También se ha visto una alta incidencia de este tipo de situaciones posterior a padecer, sobre todo en los pacientes moderados a graves, pero los que presentaron el problema de la enfermedad del cuadro leve no están exentos de este tipo de situaciones. ¿Va a ser el COVID una morbilidad permanente para estos pacientes? ¿Y qué pasará con los seguros médicos? ¿Los pacientes que han sufrido el COVID tendrán ese hándicap a la hora de renovar sus seguros médicos? Bueno, no soy un experto en lo que es las regulaciones de seguros. Probablemente si no tenían este tipo de patologías previo a la adquisición de la póliza, van a tener que cubrírselas como consecuencia de una enfermedad que no tenían. Ya te digo, no soy un experto en esto, pero creo que por ahí es la línea de pensamiento como se maneja en este tipo de situaciones. Pero estás pensando en el sistema de salud privado o particular, piensa en el sistema estatal. Sí, claro. Panamá tiene un déficit de fisioterapeutas a nivel nacional. Panamá tiene un déficit de especialistas de medicina física y rehabilitación, que son los médicos especialistas que se encargan y que tienen la idoneidad y la experticia necesaria para dar la asistencia a todo paciente que presente algún tipo de desmejoramiento en su función motora cognitiva, que es el estado mental, la integración de información, pensar o que quede con algún grado de discapacidad. Porque yo te estoy hablando de las cosas en donde el paciente sale íntegro en su estructura anatómica del hospital y queda con algún tipo de dificultad. Pero parte de los problemas de la enfermedad del COVID es que produce un estado que en medicina llamamos hipercoagulabilidad, o sea que incrementa la capacidad de producir coágulos dentro del organismo. Y por eso muchos pacientes mueren súbitamente sin llegar a un hospital porque hacen embolismos pulmonares, hacen infartos de miocardio. Y muchos de estos pacientes en su estancia hospitalaria hacen obstrucción de la circulación de extremidades, lo cual ha implicado la necesidad incluso de hacer amputaciones de dedos, de manos, de extremidades, porque como consecuencia de esta obstrucción presentada a través de la enfermedad, hemos tenido que desafortunadamente para salvar la vida del paciente retirar una extremidad que técnicamente estaba muerta porque no tenía circulación ni recibía oxígeno. Entonces la discapacidad es motora, la discapacidad es incluso a nivel gastrointestinal se reportan problemas de intolerancia a alimentos, episodios repetitivos y crónicos de diarrea en los pacientes, disfunciones a nivel hepático. Hay hasta un 3% de pacientes de COVID moderado a severo que desarrollan diabetes que no tenían y hacen unas diabetes de muy difícil manejo. Hablemos de los pacientes que hacen enfermedad cerebrovascular y que debutan en el cuadro con lo que llamamos un derrame, que es el lenguaje popular nuestro panameño, pero que puede ser por hemorragias a nivel de cerebro o puede darse también por obstrucción en la circulación, que son eventos isquémicos. Todo este tipo de situaciones son consecuencias que estamos viendo los pacientes COVID y todo este tipo de pacientes requieren de instalaciones en donde tengan la capacidad de brindar asistencia por parte de un equipo idóneo para rehabilitar y reintegrar a estos pacientes a sus funciones de la manera más cercana a las que tenían previamente a su enfermedad. En Panamá tenemos una gran institución de alta complejidad que es el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, que cumple con esta función a través de los médicos oficiatras y todo el equipo de profesionales de medicina que allí los apoyan. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, estimuladores precoces, pero a nivel del resto del país hay una gran deficiencia de este recurso y todos los enfermos no están en la capital. O sea, veamos como mencionó el señor Blandón hace unos minutos sobre la explosión de la generación de casos en provincias centrales. Esto es escandaloso. Y imagínense, trasladen esto a todo el país y la gran demanda de atención que se está generando en el sistema de salud, porque pensamos que es un resfriado y ya no es solamente un resfriado. Don José. Bueno, ya doctor. Dos preguntas. Buen día, José. Dos preguntas simultáneas para que ayude a nuestra teleaudiencia a poner en perspectiva todo. Primero, esto que usted está contando de las secuelas que deja el COVID en los infectados, independientemente de la magnitud que haya reflejado, va a tener un efecto en la caja del Seguro Social porque va a haber disfuncionabilidad al trabajador, que habrá que evaluarlo. Y algunos no podrán seguir trabajando, porque yo conozco gente que le cuesta caminar, le cuesta ilvanar. Todo eso son parte de las secuelas de un virus que todavía estamos en proceso de conocerlo. Quería su opinión sobre eso, si el Seguro Social está en conciencia de eso. Dos. De acuerdo a las cifras que tenemos... Perdón, perdón. De acuerdo a las cifras que tenemos, doctor, usted que es un hombre que está en la trinchera de esto, el incremento de casos y el incremento de pacientes en camas y en UCI, ¿cómo está afectando la capacidad de nosotros porque la mortalidad se ha disparado? ¿Qué evaluación nos hace usted desde el punto de vista de su vida diaria viendo todo esto que está ocurriendo en el campo de la batalla? Muy bien, con la primera pregunta. En efecto, se va a incrementar no al Seguro Social, al Sistema de Salud en general, porque recuerden que sí, el 80 o 85% de la población tiene cobertura de Seguro Social, pero hay un 15% que tiene que ir al Sistema de Salud del Ministerio de Salud, que es el Sistema Estatal. Y en efecto, esto va a incrementar aún más la demanda de atención. Va a incrementar la clínica de salud ocupacional, incluso de riesgos profesionales, porque el personal de salud que se infectó trabajando, esta es una enfermedad de riesgo profesional, incluso vamos a incrementar la cantidad de personas pensionadas como consecuencia de enfermedad en este país. Si usted tiene un obrero en la construcción, que fue a una construcción a trabajar, y por alguna razón llegó un compañero y lo infectó y adquirió su enfermedad en el trabajo, este es un paciente que adquirió una enfermedad en su trabajo. Y eso no se puede negar. Entonces, viene una serie de implicaciones desde el punto de vista del alcance, de las consecuencias del no cumplimiento de los protocolos a nivel de los sitios de trabajo, o el que iba para el transporte y se enfermó, por ejemplo. Puede mostrar que se enfermó en el transporte, o estuvo expuesto en un bubo, o en un restaurante, alguien que estuvo en una reunión de trabajo, en una de las instituciones del Estado que ha habido tantas crisis, son enfermedades relacionadas al trabajo y que en efecto van a tener un impacto en los grados de tensión. Con respecto a las defunciones, en efecto han aumentado, tenemos 70, las defunciones se han incrementado de acuerdo a lo que yo les había comentado desde el 20 de diciembre, que teníamos las expectativas, probablemente a fin de mes llegaremos a 100 muertos. Es una posibilidad alta por día. De igual manera, tenemos 70 pacientes más en cuidados intensivos hasta ayer que hace tres semanas. Por eso a mí me resultó extraño que en la última presentación de hace dos días se dieran que no había problemas con las camas de cuidados intensivos y que incluso se dijera que el RCA había disminuido. No sé si incluso hace un mes teníamos un 14, 15% de positividad en los pacientes y hoy tenemos 28, o sea que pasamos de que uno de cada seis a uno de cada tres panameños potencialmente es positivo de la enfermedad. Entonces hay cosas que no son congruentes. Cada vez que usted ve que los casos disminuyen, que reportan que los casos disminuyen, revise la cantidad de pruebas que se hicieron. La cantidad de pruebas es muy constante. Entonces yo no puedo comparar si encuentro lo mismo cuando no estoy buscando lo mismo. Los casos definitivamente se han incrementado. En cuidados intensivos tenemos un mayor aumento de la demanda, un mayor aumento de pacientes, tenemos menos capacidad de respuesta porque ya estamos copasos. Y una pregunta que yo haría actualmente es ¿dónde están muriendo los pacientes? No he escuchado a ningún periodista hacer esa pregunta. Hagan esa pregunta. ¿Dónde mueren más niños? Yo no les tengo la respuesta. ¿Son en el hospital? Pero sospecho, ¿cuál es la respuesta? ¿Y sospecha de dónde es, doctor? No necesariamente en cuidados intensivos. Incluso no necesariamente dentro de una cama hospitalaria porque ya en muchos lugares no hay cama hospitalaria y los pacientes pasan uno, dos o tres días sentados en un taburepe, en una silla. Incluso no hay oxígeno para ponerle a todos en muchas instituciones. Tristemente eso está pasando y no hay que esconder la realidad. El sistema de salud no tiene capacidad de respuesta. Hay pacientes que pasan dos días esperando a que una ambulancia los vaya a buscar porque necesitan tener una ubicación en un hospital o en un hotel y no hay dónde buscarlo. Hay pacientes que después de cuatro horas la familia lo monta en un pick-up y se lo lleva para el hospital. Ustedes no sé si vieron hace unos días una imagen de un obeso mórbido que llevan un sofá al hospital. Esto es consecuencia de que el sistema de salud no tiene capacidad de respuesta actualmente. No tenemos capacidad para atender lo que está ocurriendo. La población tiene que entender que se van a morir por no tener cómo atenderlos. No porque no los queremos atender. Es porque el sistema de salud no tiene capacidad de responder. Con el perdón de las autoridades de lo que dicen en la conferencia de prensa, no es así. En las provincias centrales ya los hospitales, el hospital de CITRE está lleno de pacientes COVID y cada día abren una nueva sala, una nueva sala. Pregunten, hagan investigación, hablen con las autoridades de los hospitales y se van a dar cuenta. Se está limitando la atención de todos los pacientes de Panamá porque COVID tiene todos los hospitales copados. Revisen los informes de estadística del Ministerio de Salud del año 2018-2019 y verifiquen la capacidad instalada del Ministerio del país, la capacidad de cámaras que teníamos y miren lo que estamos diciendo que tenemos ahora. Ahí van a encontrar todas sus respuestas. No son cosas que yo estoy inventando, son cosas que yo les hablo con estadísticas y cifras que suministra el propio Ministerio de Salud. Wow. Doctor, yo creo que es para que la gente vaya tomando más conciencia de lo que es esta enfermedad. Una enfermedad que uno puede evitarla haciendo tres reglas básicas. Lavado de manos constantes, uso permanente de mascarilla y sobre todo distanciamiento social. Y bueno, ya habrá tiempo para encontrarnos, para divertirnos y para otras cosas, pero este no es el momento. Y usted, yo creo que acaba de dar una verdadera radiografía de lo que está pasando y de las secuelas que van a tener las personas que padezcan de esta enfermedad. Así que, como siempre, doctor Carlos Ballesteros, vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Internos, gracias por su participación y suerte. Usted que está en el frente del frente. Como no, muchas gracias a nombre de todos los médicos intensivistas. Agradecemos la oportunidad que nos dan. Le pedimos a la población que no piensen en el momento. Piensen que hay un mañana en el que todos quisiéramos estar y para hacer eso, hoy tenemos que sacrificar. Panamá nos necesita a todos. Con Dios podemos. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias, doctor Carlos Ballesteros.